¡Buenas a todos! Somos Lama y González y están viendo el Sport. Dentro de muy poquito comienza este pedazo de final que parecía que no llegaba nunca. Y aquí recuerden, nadie regala nada de nada. Y qué ambientazo de final. No es de extrañar que la gente haga locuras para conseguir una entrada para un acontecimiento de este calibre. Es que aparte del fútbol en sí, ser partícipe de la energía de tantos miles de personas volcando toda su pasión es un espectáculo. Fíjense en la alineación del equipo como pueden verla ahora mismo en las pantallas. Sabe que el punto fuerte del equipo es el mediocampo y por eso hoy ha decidido salir con un 4-5-1 colocando a sus mejores mediocampistas en una interesante línea de 5. Y el otro equipo formará, sí. Bueno, Paco viendo la alineación, esto huele a contraataque. Tampoco podemos decir que sorprenda Manolo, han hecho de ese tipo de juego su seña de identidad. El árbitro da comienzo a esta emocionante final. Se acabó la toma. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Una ocasión para adelantarse y providencialmente... Pero otras puede ser un desastre. Vamos a ver qué tal se les da hoy. Corre hacia la meta rival como una exhalación. Esa jugada lleva peligro. Cuidado que continúa el peligro. Corta en el balón. Aprovecha el espacio para quedar peligro. Sin problema para el portero. Y será córner. ¡Córner! Trata de robarla. Se está acercando con peligro. Pueden tomar ventaja. Qué ocasión para marcar el primero. Parecía imposible que no entrara, pero la ha tirado fuera. Es que además estaba en una posición clarísima de gol. Con ese contraataque que tiene posibilidades. El cuero se acerca en zona peligrosa. Más cerca del sueño. Abre en el marcador. La hinchada lo celebra por todo lo alto. Se lió la manta a la cabeza y la aventura. La salida redonda. Impecable todo. Tanto la conducción como la definición. Tomen nota de este gol. El fútbol en estado puro. Este tanto inaugura el marcador. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuántos añade? Bueno, pues parejo. ¡Dispara ahí! Este tanto les dará un poco de tranquilidad. En lo que queda de final. Hay un equipo ahora mismo, Paco. Está en estado de gracia. Y otro grogui. Bueno, si aprovechan esta dinámica, aún les clavarán otro. Han intentado su jugada y les ha salido un buen gol. ¡Bol! Se acabó el primer tiempo. No se le puede pedir más a la primera mitad. Acaban con ventaja. Y si no se relajan pronto, tendrán un trofeo más en sus vitrinas. Creo que estarán satisfechos con sus primeros 45 minutos, Manolo. A ver qué nos depara la segunda parte. El árbitro da comienzo a esta apasionante final. Se acabó la tontería. Se está acercando con peligro. Pueden tomar ventaja. Qué ocasión para marcar el primero. Parecía imposible que no entrara, pero la ha tirado fuera. Es que además estaba en una posición. El cuero se acerca en zona peligrosa. Más cerquita del sueño. Abre en el marcador. La hinchada lo celebra por todo lo alto. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuántos añade? Bueno, pues parece que... ¡Dispara ahí! La pelota ya está rodando por el césped en el comienzo de los segundos 45 minutos de esta gran... ¡Gajos! No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. ¡Ay, rebote, rebote! Corta a distancias. Acaba de evitar un gol. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. Corto no se ha quedado desde luego. Ha salido fuera. No, de hecho, se ha pasado de potencia. Intercepta el pase. Puede ser una buena oportunidad. Es una buena ocasión. Vamos a tener emoción hasta el final con este gol que cambia el panorama. Y ahora un equipo va a tener que sudar para mantener ese gol de ventaja. ¡Esto está que arde! Desde la sala de control pasan una repetición del gol que pase entre líneas. ¡Magnífico! La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Mister en la cabeza, pero de momento aquí hay varios jugadores calentando. ¡Gracias, Antonio! Tiene espacio para enviar el centro. ¡Qué bien buscó el hueco! Ahí está, lo han logrado. Este tanto puede darles el título. Están dos arriba en el marcador. El gol llega tras ese buen centro. Y en lugar de romperla, aseguró la volea con un toque más sutil. ¡La defensa no ha podido evitar ese golazo! ¡Se renuda el juego con 3-1 en el marcador! ¡Gracias, Antonio! ¡Gracias, Antonio! El colegiado se lleva el silbato a la boca y la alegría se besata entre los ganadores. ¡Paco! Ya tienen la victoria, Manolo. La final es suya. Ahora veremos a los suplentes invadir el terreno de juego para abrazarse a sus compañeros. Tienen que celebrarlo. ¡Gracias, Antonio! 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 Me gusta la fiesta Ahí los tienen en lo alto del podio Preparados para recibir el trofeo Que les acredita como los mejores Que les acredita como los campeones Cógelo El capitán lo mece Lo baja 1, 2 y 3 arriba Son campeones 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 Oe, oe, oe Ya tienen el título en sus manos Ya tienen el trofeo Y ahora hay que celebrarlo con la afición Se van a la esquina Allí a ese córner donde han estado Estos hombres que le han acompañado A lo largo de toda la temporada Va por vosotros, crack Va por esa afición Que siempre a las duras y a las maduras Le acompañó el título al aire Son los campeones Y ahora llega el momento El momento más esperado El de la foto del equipo campeón, Paco Seguro que todos los afortunados La recordarán durante años Y que muchos se la enseñarán A sus hijos y a sus nietos Se está acercando con peligro Pueden tomar ventaja Qué ocasión para marcar el primero Parecía imposible que no entrara Pero la ha tirado fuera Es que además estaba en una posición El cuero se acerca en zona peligrosa Más cerquita del sueño Abre en el marcador La hinchada lo celebra por todo lo alto Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuánto se añade? Bueno, pues parece que... ¡Dispara ahí! Atención que su posición empieza a ser peligrosa Corto no se ha quedado desde luego Ha salido fuera No, de hecho se ha pasado de potencia Tiene espacio para enviar el centro ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Ahí está! ¡Lo han logrado! Este tanto puede darles el título ¡Están dos arriba en el marcador! ¡Gol! Gracias por ver el video.